En la reunión ordinaria de Consejo Municipal de este lunes estuvo presente el Consejo Municipal de Desarrollo, Comude, quien señaló que ha hecho falta de voluntad ante algunas comisiones del Consejo Municipal, al no presentarse a reuniones que habían sido pactadas. En lugar de reencauzar nuestra participación, nuestra incidencia política como representantes de los COCOAS de algunas instituciones ante la Municipalidad de Quetzaltenán, ya que lamentablemente varios planteamientos se han quedado en el tintero y como que no se le ha puesto mucho interés. Obviamente uno de los temas más trascendentales es dar tal vez una importancia, valga la redundancia, relacionado a los drenajes que están en mal estado y que solo se ha criticado severamente, pero no se ha puesto, digamos, una campaña donde la unidad ciudadana contribuya también a buscarle una solución a esta problemática. Entonces yo creo que el día de hoy es hacerle ver no solo al señor alcalde, sino que también a todo el Consejo en pleno, para que le pongan mucho más interés a los planteamientos del Comude. Básicamente una de ellas es, digamos, que la agenda se retome en base a los temas directamente que están ya planificados. Uno de ellos es lo de infraestructura, que realmente el ordenamiento territorial también es otro tema muy importante, y el tema de salud, el tema de la mujer, que han estado no tan al 100% en el sentido de que se esté cumpliendo. Bueno, lamentablemente esto se ha dado, por eso es de que hoy precisamente decíamos de que ya no vamos a tolerar este tipo de plantones, sino que se escuche la voz de la población, que se escuche los planteamientos, porque son necesidades. Entonces yo creo que, por ejemplo, en las últimas reuniones la agenda no ha avanzado, porque no se le ha puesto mucho interés por parte de los representantes de las comisiones, y ese es el malestar de los compañeros del Comude. Yo creo que en primer lugar ya pasaron seis meses, no se puede decir que no hay experiencia. Se podría decir que es una falta de respeto o una falta de voluntad política, ya que la voluntad política la tenemos nosotros, y tenemos que jalar conjuntamente con las autoridades. En ese caso, si a uno le cuestiona, por ejemplo decía un señor, que los responsables de la basura, en ese caso, son los vendedores a un grupo que yo represento, y no es así, sino que es responsabilidad de las autoridades y de los ciudadanos mismos para salir adelante en esta situación. Ahora se han reprogramado nuevas reuniones, la que esperan los integrantes del Comude sean realizadas en las fechas y horarios establecidos. Luis Hernández y Saúl de León, Primera Línea. Luis Hernández y Saúl de León, Primera Línea.